Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales. Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, recién, pues. Jálese, pues viejo. No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante. Caminando por las calles, descalzó los pies, me arden. Le pillé a mi San Judito, mientras me aguantaba el aire. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle. Los sueños estaban claros y las metas por delante. Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado. Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante. Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante. Han pasado varios años y ya no pa' desgollar. Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular. Ahora para mi hija ya no lo he vuelta pa' atrás. La cachucha puesta de los dos manzalazán. En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle. Por más amigos que tenga, la cabez no hay de enseñarte. No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte. Buscando tanto la vida, me has quitado algo importante. Esa noche no se olvida, como le sufrí bastante. Dos vergasos en la tajo que mi hermano es pa' descanso. Y pa' cambiar, ya amada, ya amada, va llegando el celular. Ahora va la mía ya no lo he vuelta pa' atrás. La cachucha puesta de los dos manzalazán. Ahí no mames, compa, que solo se fuera fuerza rígida, mi hermano. A huevo viejo. Y arriba la mafia de la calle. Arriba Culiacán, Sinaloa, por ahí. Ahí no mames. Arriba Culiacán, Sinaloa, por ahí. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Tú a mí me fallaste y punto. Y bien que sabes el por qué no estamos juntos. Buena suerte. Aquí no es requerido. Ya estás fuera de mi vida. Se acabó. Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor. Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no ¿Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó? Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo Porque me quiero mal yo Que chingue su madre Échale viejo, échale viejo, échale viejo Échale viejo, ánimo viejo, háblese Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no ¿Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó? Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo A ver Porque me quiero más Dios Se acabó viejo, se acabó De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida, compadre ¡Cierro, pues! Márquenle como a Carlos ¡Ánimo! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendrame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Y voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí va En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Soshi del Rang Roy Llevo pa' las plebes Y un antro preso Ni el que puede, puede Bota que le Haciendo verde Venga larga como la porto yo Póngase bien vergas Que cargo el fernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya Bien calados Arriba la CH Arriba Sonora Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas Y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Iván De las duras se ven gente del 19 Un antro preso en el que puede, puede J, K, L Haciendo verde La borra bien puesta cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno lo santo Llamo al 911 Para ver si me responden ¿Por qué ahorita no me responden? Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va ¿A quién tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¡A dónde se va! ¡Qué típico! ¡Qué típico! ¡Qué típico! ¡Y pa' sanar el corazón como enfrenta el corazón! Me regalo su super con cacha dorada, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con espumas, se llena en la hielera, pues se me hace justo En los antros de lujo, me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado, no se me quiera viva Y aunque soy muy tranquilo, pues resbaldo este herido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma ¡Oh, drope! Pura doble perejo, pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me la capital, de Pulis y a Luma de Mar Veniendo un bajo el coiso en la soborba en blanca y al gobierno borlo De chamarrita a paz, y los des desompradas Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar En los antros de lujo, me ven tirando el rumbo Lavar mis alucinas, cuando me verán gastar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar Somos la fuerza rígida y la banda Compa, se logró, ¿no? Poquillo, poquillo, ¿se logró, sí o no? Poquillo, wey Pero todavía falta, sí o no, wey Todavía falta Todavía falta, compa Pero aquí andamos pisando Blue Label Y la verga, pero se... ¡Se logró, poquillo! ¡Ah, la verga! Fierro, fierro, fierro Y pura fuerza rígida, abierto Se logró, no pide de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó No viejón, de morros perrinadas porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un uro rojo y un rorroz Y un cubano Por si se presenta alguna falla no Me gusta la discusión, tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató plomo, pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morro y yo con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras Ahora no está la colección Modelos exclusivos de calzado Desprendiendo siempre la ocasión Vista de cholo fresa, ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña y pa' montarte en ofrición Y pura fuerza que quita viejo Malandro El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle En su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Dice por masa Se miró Con un flotón Por si se presenta Alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo Plata, plomo, pero también te lo digo yo El que se burlaba Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó Que cachucha legales Pues son puras raras De la colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Vista de cholo fresa, ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña y pa' montarte en ofrición A huevo viejo A la verga, a la verga Cierra Tengo ganas de ver el amanecer De empinarme la botella Y acordarnos del ayer Linda madre, sé que ya no te veré Tus caricias y tus besos Se quedaron en mi piel Padre mío, tú viste todo el poder Te rodeaste de la gente Que te quería ver caer Te prometo que yo no me detengo Hasta tenerlo de frente Pagarán los días de ayer Pobres morrones, poco sufrí la vida que no es Solo queda un trago amargo Y volver donde empecé Hoy la vida me compensa Viendo a mis hermanos bien Y otro regalo de vida Es ver otro amanecer Y hasta que amanezca, compa Jesús Por el precese No había nadie pa' poder vernos crecer En la vida existe un bicho Sufrir para merecer Yo merezco lo que de niño soñé Con el bolsillo sin fondos y la escuela me brinqué Pobres morros, les tocó sufrir la vida que no es Solo queda un trago amargo Y volver donde empecé Hoy la vida me compensa Viendo a mis hermanos bien Y otro regalo de vida Es ver otro amanecer De empinarme la botella Y acordarnos del ayer Linda madre, sé que ya no te veré Tus caricias y tus besos se quedaron en mi piel Padre mío, tuviste todo el poder Te rodeaste de la gente que te quería ver caer Y te prometo que yo no me deten Hasta tenerlo de frente Pagarán los días de ayer Pobres morros, les tocó sufrir la vida que no es Solo queda un trago amargo Y volver donde empecé Hoy la vida me compensa Viendo a mis hermanos bien Y otro regalo de vida Es ver otro amanecer No había nadie pa' poder vernos crecer En la vida existe un bicho Sufrir para merecer Yo merezco lo que de niño soñé Con el bolso y yo sin fondo Si la escuela me brinqué Pobres morros, les tocó sufrir la vida que no es Solo queda un trago amargo Y volver donde empecé Hoy la vida me compensa Viendo a mis hermanos bien Y otro regalo de vida Es ver otro amanecer No hay nadie pa' poder vernos crecer